Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial de net.0.com Al habla Karim Rijali y en este video os vengo a presentar una fantástica aplicación que os va a permitir disfrutar del Windows 7 XP y Windows Vista en vuestro terminal Android Como están viendo ahora mismo en mi pantalla, en mi teléfono Android, estoy disfrutando del clásico Windows XP Bueno, esto no es un sistema que vamos a instalar, sino que es una aplicación, bueno, un tema muy completo Es un tema que va a transformar completamente vuestro terminal Android y os va a permitir disfrutar del Windows XP tal como en un PC Como están viendo ahora mismo, ahora en mi Android, estoy disfrutando del Windows XP con el menú de inicio de Windows XP Bueno, lo malo que tiene este tema es que no vienen en español, solamente vienen en inglés Pero de todas formas, como pueden ver aquí, podéis disfrutar del Windows XP tal y como lo puedes hacer en un PC Así que empezamos que ahora enseño más cosas sobre este tema y cómo descargarlo Y bueno amigos, como les decía, es un tema muy completo Bueno, parece más bien un sistema que vais a instalar en vuestro terminal Android El link de descarga os lo voy a dejar como siempre bajo el video en el post Bajo el video en YouTube van a encontrar un enlace hacia el post, hacia el artículo en net.cero.com Y justo abajo del video van a encontrar el enlace para descargar esta aplicación La aplicación no existe en Google Play, así que vamos a tener que descargarla de una fuente externa Y bueno, una vez descargada y instalada la aplicación, ya al final del video os enseño cómo instalarla Bueno, es algo simple, se instala como cualquier otra aplicación Una vez descargada y instalada al inicio os va a aparecer Windows 7 Después ustedes lo pueden cambiar a Windows XP, Windows Vista Como pueden ver aquí, yo en XP tengo aquí, como pueden ver, te aparece Computer Lo abro y aparecen los discos, la memoria, el terminal, aparecen aquí las particiones Tal como aparecen en un sistema real de Windows XP, aquí en el menú de inicio, me aparece En el panel, aparecen aquí programas, como pueden ver aquí, las apps, las aplicaciones Que tengo instaladas en mi Android, aparecen aquí, aquí programas, es lo mismo, aquí aparecen Las aplicaciones por categorías, aquí por ejemplo, si queremos borrar esto, por ejemplo Lo arrastramos hasta la papelera de resiglaje y le damos clic en Confirm, confirmar Y bueno, se ha borrado En Internet podemos abrir el Internet Explorer, el clásico de Windows XP Como pueden ver aquí, se abre el Windows XP El Internet Explorer, perdón Esto es, vamos, es muy completo Aquí me aparece, por ejemplo, Internet Apps, Temps Aquí en temas podemos, por ejemplo, cambiar el tema Aquí por ejemplo, vamos a elegir este tema, por ejemplo Vamos a dar Apply, Temps, confirm, confirmar Bueno, aquí tenemos que ingresar nuestra cuenta Y bueno, registrarnos y acceder a la cuenta con el email con el que nos hemos registrado Así que voy a cortar hasta que me registre aquí Y bueno, se está aplicando Y como pueden ver, ya se ha instalado el nuevo tema del Windows XP Un tema muy atractivo Aquí tenemos los mensajes Google Chrome Gmail Aquí el menú que aparece una flor en el botón de inicio Bueno, muy bonito Y nada, ahora vamos a ver cómo instalar Vamos a buscar donde dice temas Hay dos aplicaciones, dos iconos que nos dicen aquí tema Vamos a donde está, aquí está Vamos a elegir el segundo, que es el que nos interesa Y aquí podemos elegir uno de los tres temas principales Que son Windows Vista XP y Windows 7 Y por defecto, claro, el tema de nuestro sistema Android Bueno, voy a elegir en este caso el Windows 7 Y como pueden ver, aquí tengo el Windows 7 En mi Android, es lo mismo que en Windows XP Aquí aparece en todos los programas Internet Explorer Vamos a darle aquí clic derecho Vamos a darle clic Como pueden ver, aquí aparece lo que sería el clic derecho del Windows Aquí aparece la primera opción que aparece en Windows View, que es ver Que podemos cambiar el tamaño de los iconos Aquí voy a cambiarlos a, por ejemplo, Small, pequeños Esperamos un rato Y como pueden ver, se han cambiado los iconos a un tamaño más pequeño Aquí tenemos más opciones Y nada, es, vamos, fantástica aplicación Es idéntico a un verdadero, auténtico sistema operativo Windows Como pueden ver aquí Mi teléfono está, vamos, fantástico Ahora para volver a mi aplicación A mi tema principal, lo único que hay que hacer es darle clic aquí en el escritorio Y aquí elegir el sistema Elegir la segunda, la última, perdón, la última opción Que es Select Default Launcher Y vamos a elegir nuestro tema principal de nuestro Android Y como pueden ver, he vuelto a mi Android A mi tema principal de Android Y ahora vamos, os voy a enseñar a cómo instalar la aplicación Después de descargarla desde el link que os voy a dejar en la descripción Vamos a abrir la carpeta En mi caso la tengo en la carpeta Download En Descargas Vamos a darle clic en la aplicación Instalar Instalar en mi caso ya la tengo instalada Así que ustedes le van a dar instalar dos veces Como siempre, como cualquier otra aplicación Después nos va a llevar a Ajustes para activar la opción de Fuentes Desconocidas La activan y continúan con la instalación Y nada, espero que os haya gustado este vídeo No olviden suscribirse a nuestro canal Darle un me gusta a nuestra página de Facebook Net.0 Seguirnos en Twitter Y ahí subimos todos los tutoriales Y toda la información que subimos a Net.0.com Y nada, hasta otro vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!